¿Qué es lo más interesante que ha sucedido en Inteligencia Artificial en 2023? ¿Cómo se aplica a generación de vídeo, generación de imágenes, generación de voz? Te lo cuento en 5 minutos. Las fotos de los bailes de graduación de Estados Unidos en los años 80 tienen ese aire especial. Y ahora, cómo no, gracias a la Inteligencia Artificial puedes tener una de esas fotos. Como esta, esta, esta o esta. Y sí, podría haber ido a un estudio y caracterizarme. Aunque ese mulet al estilo MacGyver no sé yo si hubiera sido posible. Pero lo he hecho utilizando leonardo.ai en 5 minutos y gratis. Te explico cómo. Primero entras con un navegador en leonardo.ai. Luego dejas tu correo para que te metan en una lista y te den acceso. En mi caso fue casi inmediato, aunque hace ya tiempo que lo hice. Una vez te hayan dado acceso, launch app y le dices que estás en la lista. Aquí a la izquierda tenemos training y datasets. Y es que, claro, para que pueda generar fotos con nuestra cara le tenemos que facilitar algunas fotos previas. Yo le he facilitado estas desde diferentes ángulos y con distinta luz. Luego simplemente le das a entrenar modelo. Te pide algunos datos y le das a que comience el training. En mi caso no llevo más de 5 minutos. Luego haces clic en AI Image Generation. Escoges el modelo que acabas de entrenar. Y le pides en el prompt que te haga una foto de Lucas Cervera. Que es el nombre que le hemos dado al entrenar en el modelo. Retrato con mullet, ochentas, foto de promoción. Le damos a generar y ¡voilá! Y es que la innovación, como siempre, avanza como nunca. Puedes ver más vídeos como este y suscribirte al newsletter en interesante.com. Seguro que recuerdas las estremecedoras declaraciones de esta socorrista. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir de casa amarillo por ahí. ¿Y a qué cuesta visualizar un escenario tan apocalíptico? Pues hoy lo vamos a hacer gracias, cómo no, a la inteligencia artificial. Primero conseguimos la transcripción del vídeo que se hace con inteligencia artificial, que podría ser, por ejemplo, Whisper de OpenAI, para pasar las declaraciones de esta chica a texto. Y las declaraciones exactas de esta chica son Me he equivocado del producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato, eso, de cloro, no, sulfato, no, no sé lo que era. Lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipas y ha empezado a salir gas amarillo. La gente ha tenido que salir de sus casas, vamos, que la he liado parda. Primero vamos a intentar hacer un vídeo que describa este armagedón con Bisla, un plugin de ChatGPT. Y lo sé, este no mola, básicamente lo que ha hecho es coger vídeos de stock y ponerlos unos tras otros, y además la voz no transmite emoción precisamente. Eso sí, los resultados mejoran notablemente utilizando la tecnología Gen 2 de Ramway ML. Y es que esto refleja mucho mejor lo que debió ser el dramatismo de la situación vivida en esa piscina aquel día. He creado esta foto en menos de media hora gratis con inteligencia artificial y solo a partir de una frase. Lo que le he pedido que haga a Stable Diffusion, que es la tecnología de inteligencia artificial que ha generado esta foto, es, générame una foto mía como un cantante de los años 80. Y sí, no es perfecto, pero creo que se parece bastante a mí, con una diferencia que ya habréis notado. La inteligencia artificial es para mí, sin duda, la tecnología que más rápido va a avanzar y que más sorpresas nos va a dar en los próximos años. Pero esto no se acaba aquí, ¿quieres saber qué otras fotos ha generado? Esta sería mi foto como cantante de reggaetón. Esta como un Beatle, aunque perfectamente podría haber sido como un futbolista vasco de los años 80. Esta como un flamenco. Esta como un bluesman. Premio para el que me diga por qué la inteligencia artificial me ha metido una gangboy en la boca. Y por último, como un músico folclórico de Kazajistán. Yo llevo un buen rato riéndome, así que si quieres saber cómo hacerlo con tu cara, puedes buscar en Google, Google Collab Dream Booth. Esta herramienta es alucinante. Te permite doblar un vídeo de un idioma a cualquier otro idioma. Por ejemplo, vamos a pedirle que nos traduzca este vídeo en el que recito unos versos de la venganza de Don Mendo. Siempre fuiste enigmático y epigramático y ático y gramático y simbólico. Y aunque os escucho flemático, sabed que a mí lo hiperbólico no me resulta simpático. Y ¡voilá! Sí, ya sé que no es perfecto, pero nada que no sea cuestión de tiempo. La herramienta se llama fdabs.ai. Y solo tienes que introducir la dirección de un vídeo de YouTube, decirle la lengua de origen y la lengua a la que quieres que traduzca el vídeo. Lo interesante es que en una sola herramienta aglutina. Transcripción de audio, traducción de texto y generación de voz a partir de texto. Puede ser enormemente útil cuando, por ejemplo, utilizas vídeo para documentar un producto. En Interesante puedes descubrir muchas más herramientas de este tipo. Imagina convertirte en el protagonista de tu peli favorita. Pues ahora lo tienes muy fácil con Swapface. Es una aplicación que te permite subir un vídeo, subir tu cara y cambiar tu cara por una de las que aparecen en la escena. Solo tienes que ir a Swapface.com y descargar el software. Además de vídeo, te permite también cambiar caras en una imagen. Incluso cambiar caras en videoconferencias. Así que, ¿a qué estás esperando para ser el protagonista de tu película favorita?